Wilfredo Madrigaloyos, Secretario de Infraestructura del municipio de Itagüí. Hoy nos encontramos en esta gran obra como lo es el Intercambio Vía Lindoamérica, donde daremos apertura al puente de 290 metros lineales, un proyecto metropolitano que no solo favorece a los habitantes del sur de nuestra ciudad, sino también los municipios de Medellín, de La Estrella, municipios del occidente como el Iconia, Armenia, el corregimiento de San Antonio de Prado. Esta gran obra con aportes del área metropolitana por valor aproximado de 50 mil millones de pesos, 40 mil millones de pesos que aporta el municipio de Itagüí para la compra de predios. Gracias al área metropolitana, hoy este proyecto es una realidad. Gracias nuevamente a toda la comunidad itagüiseña por creer y volver de Itagüí una ciudad de oportunidades. ¡Gracias!